Edesio Carrillo Puerto Wilfrido Carrillo Puerto Marciano Barrientos Cecilio Lázaro Felipe Carrillo Puerto Felipe Carrillo Puerto ¡Asegurado a la reacción! Sin auxilios espirituales y sin los servicios de emergencia Era así, que su autoridad política Necesidades que sufren los que menos tienen Contra las personas que se resistían a perder los privilegios Como universitarios sabemos que la tarea encomendada por don No solo la docencia e investigación ¡Asegurado a la reacción!